La comunidad del puerto petrolero se encuentra indignada debido a la orden de bloqueo que emitió la inspección de tránsito y transporte a las cuentas de NECI de quienes presentan comparendos y mora en el pago de impuestos. Sabemos que se cometió una arbitrariedad con todos nosotros ya que nos notificaron de que nos fueran a embargar las cuentas. Bueno, en este caso es una medida cautelar, no es un embargo porque el dinero sigue en las cuentas. Sí, entonces, pues primeramente pasamos un derecho de petición para que nos informen en qué momento se nos notificó que esto iba a suceder. Las personas afectadas aseguran que por parte de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja no hubo notificación previa de esta decisión encontrándose con esta desagradable sorpresa. No notificaron nada, absolutamente nada y según los abogados esto se debe hacer. Un embargo se hace cuando una cuenta es mayor de 44 millones y algo. Ninguno aquí tiene un presupuesto de estos NECI, ninguno. La comunidad se encuentra preocupada pues NECI se ha convertido en una herramienta de uso diario para la realización de transacciones y pagos en línea. Me bloquearon la cuenta, todo, todo. Y yo tenía esa plata, era para el arriendo y ellos no tenían que hacer eso. La cuenta es mía, pero yo le dije al muchacho que me hiciera el favor de hacerme la cuenta por lo que mi trabajo, yo no tengo banco popular, entonces no puedo. Entonces le pedí el favor a él. Como él es el titular me bloquearon la cuenta, avístenme, yo no meto la plata ahí, a mí me pagan semanal, toda la semana me pagan. ¿Y ahora qué hago? Soy madre soltera, mis dos hijos. Entonces necesito que me solucionen porque al menos hubiesen avisado. El director de tránsito y transporte se manifestó asegurando que es un procedimiento que les exige la Contraloría. Afirmó que se realizó un congelamiento de las cuentas, pero no hubo embargo como lo manifiesta la comunidad.